Amigos, el día de hoy vamos a jugar hasta llegar al rango más alto, hasta llegar a Unreal. Si vieron el video pasado, notarán que nosotros jugamos un día entero este modo y terminamos llegando hasta Diamante 1. Así que amigos, Diamante es muy bajito para mí, así que hoy no vamos a parar hasta llegar al rango más alto. Y como esta es la parte 2 del video pasado, otra vez voy a estar resumiendoles todas mis partidas y contándoles qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, qué pude haber hecho mejor y así hasta llegar al rango más alto de Fortnite. Así que amigos, no sean gachos y dejen su like y suscríbanse porque le pongo mucho esfuerzo a estos videos y es lo único que les pido, pero bueno, ya comencemos con las partidas. Bien gente, primero vamos a dejar las cosas claras. Como saben, ahorita mismo estamos en la división de Diamante 1 y aquí las cosas ya no son nada sencillas. Si las peleas en divisiones pasadas ya eran complicadas, aquí se sienten como si fueran una auténtica guerra, como si te estuvieras enfrentando al mismísimo buga cada partida. Así que como pueden ver, esta aventura de llegar a Unreal iba a ser bastante complicada. Así que amigos, lo siento, pero para la siguiente partida teníamos que cambiar las cosas y decidí aplicar la sucia, la de qué campeo, qué campeo. Así que llegamos hasta el top 10 sin hacer una sola eliminación. Y justo cuando pensaba que iba a ganar la partida, otra vez me pegan tremendísimos 200 que me manda a la lobby, pero al menos esta vez logramos avanzar de Diamante 1 hasta Diamante 2. Eso sí gente, como les dije en el video pasado, Solitario es el modo más difícil para subir de rangos, ya que la gente es muy buena, tarda mucho en encontrar y pues fácilmente podrías estar pasando un mejor rato en otro modo de juego. Así que nosotros decidimos comenzar a jugar escuadrones. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buenito! ¡Muerto, muerto, muerto! Aquí abajo, está hasta abajo. ¿Me está parando? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ay, güey! Me quería aplicar así la... la poderosa al compa. ¡Muertos, muertos, muertos! Y bien, amigos, para no hacerles el cuento largo, en esta partida jugamos simplemente increíble y terminamos haciendo 34 eliminaciones y ganando la partida, pero ¿qué creen? No fue suficiente para salir de Diamante 2. Terminé en Diamante 2 con noventa y tantos por ciento, así que todavía ocupábamos otra partida para subir hasta Diamante 3. ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Nice! ¡Muerte! ¡Ah, bueno! ¡Ah, chido! ¡Muerto! ¡Eso fue el que había matado! ¡160 otro! ¡Mate dos, mate dos! ¡Wow! ¡Soy un loco, bro! ¡Muerto, me viene contra atrás! ¡Güey! ¡Gües! ¡Ocupo ayuda! ¡Pero que sí, Marta! ¡Pero que yo también! ¡Tengo...! ¡Me está! ¡Me metes en mi cuerpo! ¡Me metes en mi cuerpo! ¡Me metes en mi cuerpo! ¡Me están reemplazando a todo! ¡Way, no puedo creer que estos vatos nos trolearon! ¡Muy bien! ¡Pero es que me disparan los otros! ¡No puedo! ¡Nada! ¡Este es...! ¡Wow, bro! ¡Qué es esto! ¡Y bien, gente! En esta partida terminé quedando vivo solamente yo y saben que ganar como solo en escuadrones es bastante complicado así que terminé muriendo pero gracias a esta partida pudimos avanzar hasta Diamante 3 Después de esa partida descansamos un ratote, amigos porque ya saben que no puedes estar jugando tanto tiempo seguido y seguir rindiendo igual porque obviamente te vas a cansar así que eso hicimos terminamos jugando con otro squad, amigos y la primera partida que jugué con ellos me fui altamente cargado solamente hice 3 eliminaciones y me terminé muriendo pero pues la ventaja de tener amigos buenos, amigos es que si tú te mueres ellos la levantan y terminaron haciendo un top 2 con unas 23 eliminaciones y adivinen qué así es, amigos terminamos subiendo a la división de élite así es, gente ya estamos en élite ya pasamos todos los rangos bajitos y nos falta muy poquito para poder llegar hasta un real algo que me di cuenta desde mi primera partida de élite es que aquí la cosa se iba a poner un poco más seria aquí no iba a estar regalado no iba a estar fácil ni siquiera en escuadrones porque cada uno de los jugadores que nos encontramos vaya que eran buenos supongo que esto está bien considerando que élite ya es de las divisiones más altas pero vaya que nos atoramos a partir de aquí y la verdad es que estábamos muriendo mucho sin subir prácticamente nada y cuando digo morir mucho, amigos vaya que me refiero a morir bastantes veces bastantes partidas sin subir absolutamente nada y cualquier otra persona ya se hubiera aguitado se hubiera puesto triste y yo hubiera dicho sabes qué ya no quiero jugar ya no puedo más nada más estoy muriendo y pues posiblemente tengan algo de razón pero no como lo piensan si la están pasando mal pues sí descansen tantito amigos distráiganse hagan otra cosa vean una película coman algo no sé lo que sea nosotros eso fue lo que hicimos y luego regresamos pero esta vez en una partidita de solitario para poner orden para poner un hasta aquí volvimos a aplicarla de campera hasta el final y esto fue lo que pasó que les puedo decir la victoria más fácil de mi vida una win con dos eliminaciones y aunque no lo crean subimos bastante la verdad llegamos a más del 52% de élite y estábamos prácticamente a nada de llegar a la penúltima división a la división de AS y ya con la confianza renovada amigos volvimos a jugar en modo de escuadrones en élite y creo que esta vez tuve una de mis mejores partidas vamos a la derecha llega el otro muerto uno muerto uno muerto uno muerto 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 Watt y el otro Aca en lane, no deme Se metió al carro Dejaron uno, dejaron uno Me subí, me subí Ya también, ya está bien Muerto Buena Pobrecitos, güey Muerto, muerto, muerto Queda uno Doble res, doble res, doble res Queda uno, ¿no? Que nos mate uno por uno, güey Nos va a matar uno por uno, nos va a matar uno por uno Que se ha de que... Ahí está Mátenlo, nice ¿Cuántas kills hicimos, güey? A ver, aquí está ¡Ay, Dios mío! Let's go Let's go Ya subí el diamante 3 ¡Hola, bestia! Casi subo un real a la mitad, güey Let's go ¿Qué les puedo decir, gente? Una locura de partida que nos dejaba al 55% del penúltimo rango Prácticamente a nada de llegar a la última división Prácticamente a nada de llegar a un real Pero si realmente queríamos llegar al rango más alto No bastaba con esa partida Porque ya saben, luego subes y luego empiezas a bajar teniendo malas partidas Así que teníamos que asegurar teniendo otra partida igual de buena La ganaron, la ganaron, la ganaron Hazte para atrás Hazte para atrás, para atrás, para atrás Para acá No hay, no hay, no hay No se puede construir, no se puede construir No se queden No se queden Dete 26 Se ha metido uno Muerto, uno muerto, muerto, muerto Cuenta Buena, buena Me tengo que curar, me tengo que curar Oh, Dios Nice, nice, nice La clochada, la clochada, la clochada Triple res, doble res, doble res Se creyeron buenos Si yo tiro, esa lo mato, eh Ala Muerto, 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 muerto Estos son los de un real, bro Estos son para llegar a un real Uy, pero se fue el compa, o donde está Ah, no, está ahí abajo 50, 80 Lo matas, lo matas, lo matas, lo matas Buena Let's go Let's go Ah Vamos arriba Esto es un real Esto es un real Vean la rata Ay Lo pide pul abajo Perdón, wey No te preocupes, no te preocupes Lo conmigo, lo conmigo, lo conmigo, lo conmigo Dios mío, ay, Dios mío Creo que llegan más, creo que llegan más Tengan cuidado Tengan cuidado en muchos pasitos ¿Quién te mata? Buenísimo, buenísimo, buenísimo Ey, qué pedo Me está agarrando el Darth Vader ¿Cómo te va a matar el Darth Vader, wey? Mátenselo, mátenselo Ala, ala, wey Se puso chetado el Darth Vader, wey Ah, están acá Son tres, son tres Son me Son me, son me Son los cuatro, wey Tengan cuidado White, white Buena, buena, buena Ahora sí Estos son los de un real, wey Vamos Mátenlos Mátenlos Let's go Ahí está, ahí está Corran Corran Quítenle, quítenle un poco Hace de cien Quítenle un poco Boxeado, boxeado Venga, 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 venga Venga Ah, me hizo trizas No, let's go Güey, no No, 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 wey Please Por favor Por favor Por favor Hicimos la misma Let's go ¿Qué subiste? ¿Qué subiste? Somos un real, sí, wey Somos un real Por fin ¿Qué les puedo decir, amigos? Nos costó Pero finalmente Somos el rango Más alto de Fortnite Somos un real Estuvo complicado, amigos Pero se logró Así que espero que dejen su like Se suscriban y activen la campanita Para no perderse otro video Y si este video tiene mucho apoyo Capaz y también lo intentamos en Cero Construcción